¿Sabe que durante estos últimos años Nuestro pastor ha estado compartiéndonos un mensaje Una línea de predicación Donde dice que el deseo de nuestros corazones El deseo de Pablo que está escrito en su palabra Es que usted sea prosperado en todo No sé si está muy convencido o no esta mañana Pero el deseo es que usted sea prosperado en todo Que tenga salud Así como prospera su alma Y ese es un deseo extraordinario Yo no sé si se anima por ese deseo que está en la palabra del Señor Que usted sea prosperado en todo Que tenga salud ¿Cuánto quieren tener salud? Vigor ¿Sí? Y yo siempre lo digo así Aunque estamos a las 9 de la mañana recién despertando Pero que usted tenga vigor Que tenga ánimo Que tenga esperanza Y también que prospere su alma Guau Que extraordinario nuestro Señor Las cosas que nos promete son grandiosas Y nuestro Dios es muy grande Nuestro Dios es el Dios de los cielos El Dios que creó los cielos Es el Dios que creó las montañas Es el Dios que creó el mar Es el Dios que creó a usted Dígale al hermano que está al lado Te creó a ti Y le quedó bien ¿Sí? ¿Usted lo cree o no? Le quedó bien Se quedó bonito Él dice que remosea nuestros rostros Y aunque pudimos haber sido muy feos ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero por qué lo dice amén? El Señor es grande Él es poderoso Y sabe que en esa grandeza Él es soberano Sobre todas las cosas Él es soberano en su vida Él es soberano en los planes En su destino Y hasta en su vida eterna Él es soberano Sobre todas las cosas Y Él ha puesto leyes En esta tierra Por ejemplo hay una ley Que se llama la ley de gravedad ¿Cierto? Si dejamos caer algo O lo tiramos para arriba ¿Qué pasa con esa cosa? Cae nuevamente Y es porque es una ley Porque Dios lo quiso Que fuera así Porque Él es soberano No sobre algunas cosas De nuestra vida Sino que Él es soberano En todas las cosas Es importante entender En nuestro espíritu En nuestra mente Que Dios es grande Que Dios es poderoso Pero también Que Él es soberano Que Él decide Que Él tiene planes De bien para tu vida Que Él lo decidió Y uno dice ¿Pero por qué? Porque Él te ama Porque Él te escogió Antes de la fundación Del mundo Que fueras su Hijo Y es por eso Que Él decidió Que planes de bien Hubieran para tu vida Él lo decidió Él dijo Que íbamos a ir Como la luz De la aurora Que van a aumento Hasta que el día Es perfecto Él lo decidió Y nuestra mente A veces queda Con esa encrucijada De decir Pero yo veo mi vida Y no veo Esos planes de bien Pero si tú crees En la palabra En la palabra Si tu vida sigue Siempre fundamentada En la palabra Esos planes de bien Van a ser alcanzados Dice que la misericordia Te sigue Esa misericordia Te sigue todos los días Esta mañana Hay nueva misericordia Para usted hermano Cuando se levantó En la mañana Y abrió sus ojos Nuevas son tus misericordias Esta mañana Para mi vida Señor Gracias a Dios Y aunque Nos equivocamos Y pecamos Nuevas son sus misericordias Esta mañana Para usted ¿Usted lo cree? Usted dice amén Dígale gracias Señor Me gustaría que me acompañe A segunda de Corintios Voy a leer varios versículos Esta mañana Segunda de Corintios 9 Del 6 Al 11 Y recuerden Lo que le acabo de decir Dios es soberano Sobre todas las cosas Amén Dice Pero recuerden esto El que poco siembra Poco Cosecha Y el que mucho siembra Mucho cosecha Versículo 7 Cada uno debe dar Según se lo haya propuesto En su corazón Y no debe dar Con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama A quien da Con alegría Dios es poderoso Como para que Abunden en ustedes Toda gracia Para que siempre Y en todas circunstancias Tengan todo Lo necesario Y abunden en ustedes Toda buena obra Como está escrito Repartió odio a los pobres Y su justicia Permanece para siempre Y aquel que da Semilla al que siembra Y pan al que come Proverá Los recursos de ustedes Y lo multiplicará Aumentándole así Sus frutos de justicia Para que sean Ustedes enriquecidos En todo Para toda generosidad Que por medio De nosotros Produce Acción De gracias A Dios Yo le quiero Declarar algo En esta mañana Y quiero partir Casi con el final Del mensaje Y yo sé que Tenemos que generar Una expectativa Pero yo creo Que la expectativa En esta iglesia Está muy alta Yo creo que el Señor Nos ha mostrado Su poder Dios nos ha mostrado Su propósito Y quiero declararle Una palabra En esta mañana ¿Sabe qué es lo que Dios quiere para su vida Y para su familia? Ser enriquecidos En todo Yo no sé si me creyó Dios quiere decirle Esta mañana Que usted va a ser Enriquecido En todo El título de este mensaje De esta mañana Se llama Enriquecidos Enriquecidos En todo Yo no sé si lo toma Enriquecidos en Todo Denle un aplauso Bien fuerte a Jesús Enriquecidos en Todo Por eso que Hay una línea Del mensaje Durante esta última Semana Es donde Dios quiere que Prosperemos en todo Que tengamos salud Y que prospere En nuestra alma Y déjeme decirle Esto de parte Del Señor Acabo de leer Su palabra Su palabra Dijimos Dios soberano Dios creador De los cielos Y de la tierra Dijimos que Él es poderoso Que Él te ama Y hasta ahí Nos convencemos Y sobre todo Cuando decimos Dios nos ama Nos convencemos Que Dios nos ama Y lo creemos En nuestro corazón Y lo sentimos En nuestro espíritu Pero Dios también dijo Quiero que estén Enriquecidos En todo Y ahí nos cuesta Un poco más Ahí nos cuesta Un poco más Creerlo Pero es La voluntad De Dios Hermano Él es soberano Y el versículo Dice Enriquecidos en todo Para toda Generosidad Tiene propósito Hacerlo No es porque sí No es porque sí Las cosas no se hacen Porque sí Sino que hay un propósito En tu vida ¿Para qué Vas a ser Enriquecido? A ver Yo quiero preguntar En esta mañana ¿Cuántos quieren La bendición De Dios En su casa? En su familia? En sus hijos? ¿Sí? ¿Usted quiere La bendición De Dios? El deseo De Dios Es que usted Sea enriquecido En todo ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Y vamos a Estudiar hoy día En la mañana Y espero que El Espíritu Santo Pueda tocar tu corazón Y aprender Cómo se logra Este deseo De Dios En nuestra vida Aquí en esta tierra ¿Amén? ¿Cómo usamos La semilla? Nosotros tenemos Semilla Dios nos da Dios nos da Semilla A cada uno De nosotros Pero la semilla Tiene una doble Función La semilla Sirve para comer El fruto Pero también Para sembrar Por ejemplo Un durazno Si usted Tiene un durazno Imagínese un durazno ¿Usted se come El durazno completo? ¿Hasta el cuesco? ¿Qué le pasaría Si se come el cuesco? Se ahoga Y si se come El cuesco No pueden haber Más Duraznos Sino que usted Se come el fruto El durazno Se come el fruto Del durazno Pero el cuesco La semilla Que está adentro ¿Qué la hace? La siembra Nuevamente ¿Para qué? Para que haya Mucho más Durarnos A su disposición Para que los pueda Seguir disfrutando Y compartiendo Entonces Primer concepto Que quiero Que en esta mañana Podamos tener En nuestra mente En nuestros corazones Dios le da semilla Hermano Siempre Dios le da semilla A usted Usted tiene semilla En sus manos Usted tiene semilla En sus manos No vea la condición Ni la cantidad De lo que tiene Usted tiene semilla En sus manos Y esa semilla Disfrútela Cómas el sedurazno Sabroso Pero siembre Para que pueda Tener más semilla Segunda de Corintios 9.6 Segunda de Corintios 9.6 Dice Pero recuerden esto El que poco siembra Poco cosecha Y el que mucho siembra Mucho cosecha Hoy día le quiero compartir Tres principios Porque El deseo de Dios Es que estemos enriquecidos En todo Pero hay principios Así como la ley De gravedad Que no la podemos cambiar Porque es una ley Porque es una ley Que Dios puso Que los cielos Sean tan grandiosos Es porque Dios Se plació de hacerlo De esa forma Que el mar Sea de esa forma Es porque a Dios Se le ocurrió En su imaginación No sé A él se le ocurrió Hacer las montañas Así tan hermosas Pero a él también Se le ocurrió Estas tres leyes Que tenemos que hacerlas En nuestra vida Y quiero compartir El primero Decía Proporción Usted tiene una cantidad Porque dice Que el que poco siembra Poco cosecha El que mucho Siembra Mucho cosecha Pero que es poco Y que es mucho De acuerdo a la proporción Que usted tiene En sus manos La viuda ¿Cuánto dio? Por lo tanto Dio Mucho Y aunque eran Solamente dos blancas Y quizá Al día de hoy Podrían ser No sé Cien pesos Dio cien pesos Pero para Dios Eso era Mucho Ella dio mucho Por lo tanto Iba a ser muy bendecida En la multiplicación De los panes Y de los peces Habían dos panes Cinco peces Era muy poco Pero el que lo dio Porque hubo alguien Que dio eso No aparecieron Por arte de magia Esos dos panes Y los cinco peces No aparecieron Alguien Alguien los dio Y cuando esa persona Puso ese poco Dios que hizo Lo multiplicó Y eso lo hizo Mucho Así que usted No se sienta Así como Decir No tengo para dar mucho Usted dé En proporción A lo que Dios le ha dado Es lo que usted tiene Usted tiene que compartir Primera ley O primer concepto Que podemos colocar Esta mañana Proporción Usted dé De acuerdo Al que el Señor Le ha bendecido Gálatas 6-7 Vamos a ir con el segundo Gálatas 6-7 No crean ustedes Que pueden engañar a Dios Cada uno Cosechará Lo que haya Sembrado Voy a leerlo de nuevo Dice No creamos Nosotros hermanos No creamos nosotros Que podemos engañar Al Dios Que lo ve todo Cada uno Cosechará Lo que haya sembrado Segundo concepto Tipo De semilla Lo que usted Siembra Eso Cosecha Usted no puede Sembrar Por ejemplo Hay una situación En la Biblia Que están Que están los discípulos Y Ya fueron investidos Por el poder Del Espíritu Santo ¿Cuántos han sido Ya investidos Por el poder Del Espíritu Santo Acá? Amén Hemos sentido Su presencia Extraordinaria Ellos investidos Con el poder Del Espíritu Santo Andaban por las ciudades Andaban sanando A los enfermos Andaban pregonando El mensaje Del Evangelio Y había un mago Simón el mago Y Simón los miraba A los discípulos Y decía Que extraordinario Lo que hacen Colocan las manos Sobre los enfermos Y esos sanan Wow Extraordinario Ellos sanan Y Simón se acerca A los discípulos Y le dice Aquí traigo plata Quiero eso Que tienen ustedes Él quería sembrar Pero estaba haciéndolo De acuerdo Al tipo De género Que quería producir No La unción No se compra Con dinero No Yo no traigo Plata Y Señor Sáname No Esto no es Una transacción Con dinero Para que el Señor Te sane Si se da cuenta El tipo De semilla Que es lo que usted Está sembrando Para cosechar Quiere el poder Del Espíritu Santo No es traer Plata al altar Y pactar Para que el Espíritu Santo Esté en usted El Espíritu Santo Dios Se lo entregó Y se lo regaló Para que esté Guiándolo Cada día De su vida Fue un don De Dios Que él pagó El precio Pero también Porque Simón Simón el Mago Estaba muy entusiasmado Viendo estos milagros Estas maravillas Y él también Quería ser de ese club Y quería decir Yo también quiero Colocar las manos Sobre los enfermos También quiero Poder hablar De esa forma Como lo hacen Los discípulos Pero no se paga Para hacer eso Sino que se busca La presencia de Dios Sino que se busca En la intimidad Se ora Se busca En su Espíritu Santo Para que te guíe A toda verdad Y a toda justicia Y su presencia Vaya contigo Donde quiera Que vayas Se busca su presencia Pero ahora quiero Hacer el otro paralelo No oro 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 Y Señor Bendíceme económicamente Ahí se quedó Callado Como dice el pastor Silencio en la noche ¿Qué es lo que siembras? Eso cosechas Lo que siembras Eso cosechas Es una ley Es una forma Que Dios creó Si siembras poco De acuerdo a tu proporción Vas a cosechar Poco Si siembras mucho De acuerdo a tu proporción Vas a cosechar mucho Si tú siembras Dinero Vas a cosechar Yo sé que cuesta Yo sé que es difícil Decirlo Si Que difícil esto Pero esto es un Mandamiento de Dios Si yo soy fiel Con mi diezmos Y con mis ofrendas Dios es fiel Y justo Para abrir Las ventanas De los cielos Dios es fiel Y justo Para que nunca Te falte nada En tu casa Ni en tu mesa Ni en tu hogar Dios es fiel Y justo Para prosperarte Para engrandecerte En esta tierra Y así como dice El título De este mensaje Enriquecidos En Todo ¿Cuántos quieren eso? Así que Si usted quiere Amor No da dinero Para recibir Amor No, usted no dice Yo te voy a dar amor Y tú dame plata A cambio Eso sería Degenerado No sé Extraño ¿Cierto? Se entiende la diferencia No doy dinero Para dar amor Sino que usted Da amor Para recibir Amor Usted da honra Para recibir Usted da respeto Para recibir Respeto Usted le da tiempo A sus hijos Para recibir tiempo De sus hijos Lo que siembra Usted va A cosechar Lo que usted siembra Va a cosechar Segunda de Corintios 9 9 Entonces el primero Era Proporción El segundo Tipo de semilla Y ahora vamos a ir Con el tercero Segunda de Corintios 9 9 Como está escrito Repartió Dio a los pobres Y su justicia Permanece Para siempre Aquí hay algo Extraordinario en su palabra Dice Como está escrito Repartió Luego Dio a los pobres Y su justicia Permanece Para siempre Dios nos enseña Que en nuestra Generosidad Y en nuestra bondad Tenemos que hacer Dos cosas Repartir Y dar a los pobres Está por separado No es lo mismo No es lo mismo Repartir Que dar a los pobres Y quiero explicárselo En esta mañana ¿Cuál es la diferencia Entre repartir Y dar a los pobres? Mateo 19 21 Mateo 19 21 Jesús les dijo Esto es con el joven rico Le dice Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tiene Y dáselo A los pobres Y tendrás un tesoro ¿Qué dice? Entonces cuando le doy A los pobres ¿Dónde recibo El tesoro? Dáselo a los pobres Y tendrás tesoro En el Después de eso Ven y sígueme Entonces cuando le doy A los pobres Al que no me puede Dar la vuelta De mano Hay alguien que le doy Y yo sé que no me lo va A devolver nunca Pero Pero Dios siempre Va a ser justo Con nosotros Pero ¿Sabes qué dice? ¿Dónde te va a dar La recompensa? ¿O la devolución? En el cielo Así que cuando usted Le da a un pobre Está acumulando Tesoros ¿Dónde? En el cielo Cuando usted le da Un vaso de agua A alguien ¿Sabe dónde Está acumulando tesoros? En el cielo Yo no sé Cómo va a ser el cielo No tengo idea No me imagino Yo creo que mi mente Y usted tampoco Se alcanza a imaginar Lo que va a pasar En el cielo Pero si dice algo Que usted está acumulando Tesoros En el cielo Lucas 14 13 y 14 Dice En lugar de eso Cuando hagas una fiesta Invita a los pobres A los lisiados A los cojos Y a los ciegos Serás afortunado De que ellos No tengan Cómo pagarte Porque recibirás Tu recompensa En la resurrección De los justos Entonces la palabra De Dios Lo que nos está diciendo Es que Si usted siembra En un pobre O en alguien Que no puede pagarle Que no lo puede devolverle Usted va a tener Tesoros grandes ¿Sabe dónde? En el cielo Y es por eso Que tenemos que Motivarnos a hacerlo A hacerlo A ayudar A ayudar a la viuda A ayudar al huérfano A ayudar a esa persona Que necesita Porque usted está Acumulando Tesoros En el cielo ¿Cuántos quieren Tener tesoros En el cielo? Yo eso lo encuentro Extraordinario Porque Dios nos da Una clave Y dice Si usted ayuda Si usted le da A alguien Usted va a tener Tesoros En el cielo Pero son tesoros En el cielo Y quizás Algunos ya tienen Una cuenta Bien grande En el cielo Y podría decirle Señor Mejor llévame Para disfrutar Allá en el cielo ¿Cuántos tienen Una cuenta Bien grande ya? Pero Si usted quiere Bendiciones Aquí en esta tierra ¿Cuántos necesitan Un adelanto Aquí en esta tierra? Ahí hubo Una vez más fuerte Que de Nante ¿Cuántos necesitan Que Dios también Los ayude Acá en esta tierra? Amén Lugar Entonces Cuando yo busco Una tierra Que no me puede Devolver Esa persona Que no me puede Devolver el favor Usted está acumulando Tesoros en el cielo Nunca se pierde Y eso Y eso es magnífico Nunca se pierde Lo que usted da Nunca se pierde Siempre Siempre Va a estar devuelto Siempre El Señor Va a estar ahí Así que si usted Busca un lugar Que no le pueden Devolver Dios es fiel Y justo Y se lo va A devolver Pero en Segunda de Corintio Que es el Versículo que Estamos estudiando 9.7 Dice Cada uno Debe dar Según Se lo haya Propuesto En su corazón Y no debe Dar con tristeza Ni por Necesidad Entonces Entonces en el Contexto Del versículo Que estamos Estudiando Este no es Darle a los Pobres Sino que Este no es Por necesidad Y no es Por tristeza Porque Dios Ama a quien Da con Alegría Cuando damos Con propósito Hermano Cuando usted Da en una Tierra Fructífera Cuando usted Ve frutos Abundantes Y usted Coloca su Semilla En ese Lugar Dios Le recompensa Aquí En esta Tierra Cuando usted Da sus Diezmos Mes A mes Dios Lo recompensa Aquí En esta Tierra Si usted Necesita Que alguien Lo ame Que tiene Que dar Amor Si usted Necesita Tener Tesoros En el Cielo Que tiene Que hacer Darle A los Pobres Al que no Le puede Devolver Pero si usted Necesita También Bendición Aquí En esta Tierra Tiene Que buscar Una Tierra Fructífera Donde Colocar Sus Recursos No se Coma La semilla Completa No 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 desperdicie Todo lo que Dios Ha puesto En sus Manos Porque el Señor Lo quiere Hacer Fructificar El Señor Lo quiere Llevar Mucho Más Allá De Lo que Piensa Un Terreno Bendecido Son Los padres Un terreno Bendecido Para su vida Son sus padres La palabra de Dios Dice Honra A tu padre Y a tu madre Y que la palabra Honra No significa Porque necesita Usted Lo va a hacer Porque necesita También Y va a acumular Tesoros En los cielos Pero usted Tiene papás Que quizás Tienen Y dice Mi papá No necesita Nada Pero por eso Que la palabra Dice Honra Honra No pero es que Mi papá Nunca me ayudó Por eso dice Honra La palabra Honra Es que usted Le da Aunque él No necesite Nada Porque sabe Quien necesita Usted Usted Necesita Yo necesito Y es por eso Que honrar Al padre Y a la madre Sabe lo que da Larga vida Y bendición Aquí en esta Tierra ¿Cuántos van A bendecir Y honrar A sus padres Porque sabe Que es doble Yo cuando estaba Estudiando esto Entendía Y decía Wow Es extraordinario Bendecir a sus papás Porque si tienen Necesidad Acumulan En el cielo Y si los honro Con cosas Que ellos No necesitan Lo que estoy haciendo Es que el Señor También me bendiga A mí Es extraordinario Como el Señor Hace que nuestros papás Sean una tierra Bendita Una tierra bendita Para usted Así que ¿Usted quiere tener Tesoros aquí En esta tierra? Honre A su padre Y a su madre Porque Largo día Va a tener Aquí en esta tierra Va a estar sano Por eso que partí Con este versículo Cuando el pastor decía El propósito de Dios Es que seamos prosperados En todas las cosas Que tengas salud Así como prospera Su alma ¿Cómo se logra Todo eso? Buscándole Y sembrando La semilla Otro terreno Bendecido La iglesia La iglesia Es un terreno Bendecido Hermano Esta iglesia Tiene frutos Esta iglesia Ha mostrado Cómo el Señor Nos ha bendecido Extraordinariamente Durante años Un lugar bendecido No se complique Mentalmente Diciendo Estoy colocando Plata Y no sé Qué pasa No el Señor Lo va a bendecir El Señor Lo va a prosperar Yo me recuerdo Cuando tenía 18 años Y llegué A la sinagoga Y veía Cómo el Señor Iba bendiciendo A la gente Y veía Con mis ojos Veía Cómo gente Ofrendaba Daba sus diezmos Y para mí Y para mí En ese entonces En ese tiempo Poder dar Mil pesos En mi proporción Era mucho En mi proporción Era mucho Y yo le decía Señor Y se lo digo Delante de Dios Que me está mirando Estaba en el piano Tocando Y le decía Señor Yo quiero ser Uno de los Aportantes Importantes De esta iglesia Ya era un cabrito Que venía De la pintana Un joven Que ni conocía Bien el centro De Santiago Pero el Señor Empezó a colocar Algo en mí Y me costaba Pagar la locomoción Colectiva Para poder llegar A la iglesia Me costaba Porque no tenía Y llegaba A la iglesia Y estaba El domingo En ese momento A las nueve A las once A las cuatro Y a las siete O a las seis y media Parece que también era En ese tiempo En la iglesia Buscándolo Pero no solamente Me quedé en buscarlo Sino que también Empecé a mirar Y empezó a abrir Algo en mi mente Y en mi corazón El Señor Bendice en esta tierra Porque no lo había Escuchado antes Porque había escuchado Solamente que El cielo Y el mar de cristales Estaban en los cielos Entonces Señor Llévame Pero empecé A escuchar Que Dios Si bendice La obra de tus manos Aquí en esta tierra Empecé a escuchar Que no voy a morir Sin ver La bendición De Dios Aquí en esta tierra De los vivientes Empecé a escuchar Que Dios prospera Todas las cosas Que Dios te quiere Dar salud Que Dios te quiere Dar una familia Estable Empecé a escuchar Que puedes ser feliz Aquí en esta tierra Y yo me empecé Y yo me empecé A motivar Me empecé a motivar Wow Si esto también Se puede acá Y yo en mi piano Le cantaba al Señor Y siempre lo he amado Tanto Y siempre lloro mucho Cuando canto Y lo hacía en el piano Y cuando veía Señor Yo quiero ser Esa persona Que también pueda Aportar a la iglesia También quiero ser Esa persona Que pueda bendecir A mi familia No teniendo nada No viendo nada Hermano No, no tenía un futuro Lleno de esperanza En ese momento Pero empecé a hacerlo Hermano No se canse De hacer el bien Porque a su tiempo Segará Si no ha desmayado El Señor Es fiel y justo Y Él recompensará Todo lo que haga Aquí en esta tierra Y en la venidera Todo Todo hermano Esto es real Yo se lo cuento así Porque Es una experiencia Que vivimos Y sabe que empezó a pasar Yo quizás Ya he contado Algunas partes De mi testimonio Pero yo empecé A ver las grandezas De Dios Aquí en esta tierra Y a mí siempre Me encanta contar esto Porque yo sentía Mucho el Espíritu Santo Respondiendo las pruebas En la universidad Mucho Yo oraba Estudiaba Y le decía Señor Ayúdame Y no sé Cómo Dios Iba revelando Todo en mi mente Iba respondiendo Un siete Diez veces mejores Aquí en esta tierra Empecé a escuchar eso Cómo se logra Cómo se hace Busca el reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Se te da Añadido Pero créalo Cuando usted lo busca Dios no se queda Indiferente Ah búscame Búscame Yo soy un Dios acá Y no No tengo cuidado de ti Por eso que Él entregó A su Hijo A morir por ti Y por mí Por eso Cristo Vino acá A esta tierra Y derramó Su sangre En la cruz Del Calvario Para que tú Fueras perdonado Para que tú Fueras salvado Para que yo Fuera Rescatado Del hoyo Y me sacara A una vida Plena Y abundante Aquí en esta tierra Hermano Y me encanta Porque no se queda Solo con aquí En esta tierra Y te da Una vida Eterna Hermano Cuando ya morimos No nos pasa Algo malo Es mejor Aún Pablo decía Hoy me debato Entre si estar Aquí en esta tierra O estar en el cielo A mí ya me empezó A pasar hace un tiempo Y lo he conversado Con mi esposa Muchas veces Como que hoy Cómo será el cielo Me encantaría Ya ver a Jesús Cara a cara Me gustaría verlo Y darle gracias Por tanto Me gustaría decirle Gracias Señor Por tu sacrificio Gracias Señor Porque nos ha ayudado Tanto Tantas veces Y aunque pecamos Y fallamos Tú sigues siendo Fiel con nosotros Su amor Sigue siendo fiel Su amor Sigue siendo Para siempre En nuestras vidas Me gustaría Darles gracias Pero su palabra Dice Y Pablo Nos enseña Pero si está Aquí en esta tierra Hermano Sea útil Pablo lo dice así Me encantaría Estar en el cielo Señor Si me lleva Estoy feliz Estoy feliz No le tengo miedo A la muerte Estoy feliz Si lo quieres hacer Pero si me dejas Aquí en esta tierra Ayúdame A ser una tierra De bendición Para otras personas Ayúdame A compartirle El mensaje Ayúdame A decirle Que hay un Dios Que da esperanza Ayúdame A decirle Que hay un Dios Que prospera Todas las cosas Como dice el título De este mensaje Enriquecidos En todo Hermano Atesórenlo En su corazón Enriquecidos En todo Aleluya Segunda de Corintios 9, 10 y 11 Y aquel que da Semilla al que siembra Y pan al que come Ese es nuestro Dios Él te da la semilla Para sembrar Y también te da La semilla Para comer Proverá Los recursos De ustedes Y lo multiplicará Aumentándoles así Sus frutos De justicia Para que sean Ustedes Enriquecidos En todo ¿Usted cree En el amor De Dios? Dios lo ama Tanto hermano ¿Y para qué Vamos a ser Enriquecidos? Para toda Generosidad Que por medio De nosotros Produce Acción De gracias A Dios ¿Sabe que he visto Cuando el Señor Ha bendecido La obra De mis manos? Que tengo Tanto agradecimiento A Él Que puedo levantar Las manos Y decirle Señor Gracias Gracias Y yo sé Que usted También Lo veo Lo miro Ahora Y veo Que el Señor Lo ha prosperado Que el Señor Lo ha ayudado Pero déjeme contarle Para terminar ¿Se puede subir La banda? Ya que no está El pastor Les voy a contar Un pecado Que cometí Hace un tiempito ¿Quieres saber Un pecado? Sí Si quieres saber Lo noto Después que Dios Me fue Proveyendo Y vi Cómo Dios Se iba Aumentando Siempre Vi Cómo Este de gloria En gloria Se hacía Real En un momento De mi vida Me conformé Porque vivía Bien Porque podía Ayudar Y en un momento Le dije Señor Gracias Me has bendecido Tanto Y había Gratitud En mi corazón Pero sabe Que me conformé Y sabe Qué pasó Se estancó La bendición Dije Vivo bien así Tengo mi casa Tenemos nuestro auto Podemos viajar Pero el fin No es ese Y entendí Claramente Que estaba Pecando Delante de Dios Porque la bendición Que había tenido No había sido Por mi Esfuerzo No había sido Por mis capacidades Sino que A Dios Le plació Bendecirme Para hacer Un canal De bendición Para poder Ayudar A muchas Otras personas Pero me detuve Me estanqué Y yo entendí En mi espíritu Y en mi corazón Que el Señor Me decía Esto no es solo Para ti Esto no es solo Para que estés Tranquilo Viviendo estos años En la tierra Hasta que te vayas Al cielo Entendí que Él nos quiere Enriquecer Para que tengamos Una generosidad Abundante Hermano Si usted entiende Este concepto Dios no te quiere Enriquecer Solo para que Vivas bien No Dios no te quiere Enriquecer Solo para que Estés tranquilo Estable Económicamente Dios te quiere Dar mucho más De lo que Piensas hermano Dios te quiere Enriquecer Mucho más De lo que Planea De lo que Imagina Porque sabes Que tú vas a Ser un canal De bendición Para tu familia Para tu generación Para esta iglesia El mensaje Se va a hacer Mucho más conocido Cuando hay gente Con propósito Cuando hay gente Con propósito ¿Cuántos quieren ser De esos con propósito? Colóquese en pie Por favor Y yo le pedí Perdón a Dios Me acerqué a Él Le dije Señor perdóname Por ser tan pecador Señor perdóname Señor perdóname Por a veces Mirarme solamente A mí Mi casa Mi familia Y no ver Tu reino Y el Señor Nos invita a eso A ver su reino Él está aquí Hermano Para prosperarte Para darte salud Para darte abundancia Hermano El Señor Es su pastor Y sabe que dice Nada Te faltará Hermano Nada Te faltará ¿Por qué? Porque el Señor Es mi pastor Y Él me lleva A lugares delicados De descanso Conforta mi alma Me inunda De aliento Y esperanza ¿Por qué? Porque el Señor Es mi pastor Déjame decirlo así El Señor Es su Pastor Nada Hermano Nada Te faltará En tu casa Nada te faltará Siempre Habrá provisión En tu mesa Siempre 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 El Señor Está ahí Para proveerte Hermano Si tú lo crees Yo quiero que te vayas Con esto en tu corazón Y en tu convicción Enriquecidos en Puedes decirlo fuerte Enriquecidos en Denle fuerte el aplauso Al Señor Jesús Amén Aleluya Gracias Señor Por ser nuestro pastor Gracias Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.